SINTHAL CONFIDENCE PLUS 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 ¡Suscríbete! 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 No se preocupa con la vida, así que no te preocupes. Sabá, ¿qué es la gente que está pasando en este momento? Eh, en esta situación yo tengo que pensar. Sabá, ya no hay ningún problema. Así que, nos vamos a dar un trabajo. ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Cur Santi! ¡Gracias! 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 ¡Wa es mucho como el otro, alej です! ¡Con fin! Go, ¡Gracias! ¡Ah! Por eso, me gustaría que yo te soa, no lo sé si. No, no me guste. No me guste. No me guste, no me guste. No, no me guste. ¡Como me lo guio yo. ¿Puedo ver el espíritu? Tengo que ver con esos espíritus en amigos. Ya, es verdad que ya lotit. No, no te gustan ni a块. Me aca de eso si pero no me gustan ni se. Ustedes de eso que le gustan de él. No, ¿qué pasa? ¿Puedo? No, bien. De esta muy bien. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que yo me llamo. La verdad es que no es verdad. ¿Va idea? ¿Quién es el agua? No, hoy está teniendo agua. ¿Ezúr, ¿qué pasa? ¿Ezúr? 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 y, a ver, no me sé, pero no me sé. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Oye, me lo! Oh, espéana, ¿estas tú? Pero, espéana, no, no, no nos vamos a dar una vez. Solo nos vamos a dar una vez, espéana. Me dijo, espéana, ¿estas tú? Oh, espéana, te dios de un poco más que asistente. como sus hijos como siل en sufrido si les dañes y nos dicen y nos dicen no te llamo si no te llamo si no te llamo si no te llamo si no te llamo no te llamo si no te llamo si no te llamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hindra? ¿Qué tal? ¿Second death? ¿No? ¿Pedai? 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 ¡Gracias! Música Pita Puttra, aak baha le, sinthal Confidence Plus